Hoy es domingo 18 de septiembre del 2016 cuando son las 12 en punto de la tarde y comenzamos con nuestra jugada millonaria de Pega 3. Conocemos el primer número ganador, muy atentos, y este es el 32, segundo número, suerte, 31, tercer número, ganador, 57. Repito nuevamente los tres números ganadores de nuestra jugada millonaria de Pega 3. Son el 32, 31 y 57. Y ahora juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados, así que a todos les deseamos muchísima suerte porque rápidamente conocemos el primer dígito y este es el 9, segundo dígito, 9, primer número premiado es el 99. A continuación conocemos el segundo número ganador, su primer dígito, 4, segundo dígito, y este es el 7, segundo número premiado es el 47. Repito nuevamente los dos números ganadores de premiados son el 99 y el 47. Y ahora sí mis soñadores, preparen todos sus boletitos y a cruzar sus deditos porque vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Conocemos el primer dígito ganador y este es el 1, segundo dígito, 7. El número ganador de la diaria para esta tarde es el 17 con su símbolo de sueños joven. En el cuadro del cuerpo está representado por la chimpinía izquierda, cartas astrológicas, sagitario y libra. Otros números que le relacionan son el 91 y el 42. A continuación vamos a conocer el número ganador para la jugada diaria más 1. Y este es el 5, repito, el número ganador de la diaria es el 17 con su símbolo de sueños joven y para diaria más 1 es 17 más 5. Muchas felicidades, muy buenas tardes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto. ¡Gracias! ¡Gracias!